Muy buenos días Venezuela, a esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Melanie Castillo, quien se encuentra en el distribuidor Altamira, donde ocurrieron los hechos desde hace cuatro años de este fallido intento golpe de Estado. Adelante Melanie, con los detalles. Muy buenos días, saludamos a las personas en que están en sintonía de Venezolana de Televisión. Establecemos este contacto en vivo y directo desde el distribuidor Altamira en la autopista Gran Cacique, Huaycaipuro, a propósito de cumplirse cuatro años del intento de golpe del 30 de abril del año 2019 en el lugar. Se encuentra ya la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a los organismos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Parada Militar. Congregados además... Congregados además el equipo político de Caracas y movimientos sociales para celebrar precisamente la unión militar-policial que en menos de dos horas barrió la intentona golpista. Veamos de inmediato cómo se desarrolla esta actividad a propósito de conmemorarse cuatro años de ese intento de golpe del año 2019. Ante la frustración de Juan Guaidó de no tener reconocimiento interno después de su autoproclamación el 23 de enero de 2019, un puñado de traidores de la Fuerza Armada Nacional fueron comprados y captados por la coalición de Colombia-Estados Unidos y traicionando así su uniforme y su patria. Hicieron ver que habían tomado la base aérea de la Carlota, pero realmente ocurrió... Lo que realmente ocurrió fue que se cerró la autopista con carro. De inmediato veamos cómo se desarrolla esta actividad. Importante destacar que este hecho fascista no tuvo vinculación con la Fuerza Armada o con su alto rango militar. Se demostró ese día la conciencia del pueblo que se autoconvocó de inmediato para resguardar Miraflores como aquel 12 y 13 de abril del año 2002. Esa movilización demostró nuevamente que el presidente Nicolás Maduro no estaba solo y que estaba con su pueblo, ese pueblo valiente y que es el que sabe que la revolución bolivariana es garantía precisamente de la paz de la patria. También podemos resaltar que este intento de golpe fue mediante redes con publicaciones en video. Por ello, este día exalta precisamente la Unión Cívico Militar Policial para derrotar ese golpe. La Fuerza Armada, como coalición unitaria, salió adelante para neutralizar en menos de dos horas ese intento de golpe. Y el pueblo además, con su autoconvocatoria, se congregó en el Palacio de Miraflores, incluso en Altamira, para preservar la paz. Reiteramos información a cuatro años del intento de golpe del 30 de abril del año 2019. De inmediato veamos cómo se desarrolla la actividad. A los cuatro años de un día cuando el pueblo salió a la calle a dar una batalla dura contra el imperio norteamericano. Hoy, desde este distribuidor Altamira, vamos a entonar la canción del pueblo soberano, el himno nacional. Atención. O mi hija, mi padre penal, se lo hemos visto, o mi hija. Y un poco la pregunta en silencio, o ando. Aquí la pregunta de la duda, madre, lo ves tú y no respondió a mí no la duda. Lo del corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada cien años. Y un poco la pregunta, madre, lo ves tú y no respondió a mí no la duda. ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! ¡A discreción! Asimismo compatriota, en este mes de abril no podía ser diferente las batallas de nuestro pueblo, los combates de nuestro pueblo Y sin duda alguna, lo que hoy se destaca en este puente, la unión cívico-militar-policial. Llena de pueblo, llena de fuerza, llena de combate, así cerramos este mes de abril. Y hoy vamos a escuchar desde acá a nuestro compatriota, Diosdado Cabello, soldado del 4 de febrero, hijos de este pueblo venezolano, para dar un mensaje a nuestro país y a nuestro pueblo. Adelante, camarada. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Chacruz! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que vivan las fuerzas revolucionarias! ¡Que viva! Buenos días, Venezuela. Tenemos al mismo presidente. Tenemos al mismo presidente. Tenemos al hermano presidente Nicolás Maduro Moros. Y hay que recordar estas fechas, ¿no? Recordamos estas fechas de hace cuatro años ya. Hace cuatro años. Hace cuatro años, el monstruo quiso darle un madrugonazo al pueblo de Venezuela. Y no hablamos del monstruo de aquí, de Chacao, de Salamanca. Hablamos del monstruo del fascismo. Del monstruo del fascismo. No son nuevas, no eran nuevos los intentos del fascismo por golpear a nuestra patria. Los venimos enfrentando, los venimos combatiendo y también lo hemos venido venciendo. Y ese día, hace cuatro años, ya el día anterior, el día anterior y... Sí, el día anterior, dos días antes, los organismos de inteligencia leales a la revolución bolivariana, leales al hermano presidente Nicolás Maduro, tenían información de un evento que podía ocurrir. No estaba hilado todavía por donde venía. No estaba el detalle. Pero estábamos, de alguna manera, alertados de lo que podía ocurrir. Y el fascismo tiene esa característica, ¿no? Normalmente el fascismo utiliza tontos útiles. El fascismo se vale de la traición de algunos leales hasta ese momento. Se vale del dinero para comprar conciencia. El fascismo no tiene escrúpulos. El fascismo no tiene amistades. El fascismo es tal cual como no los imaginamos. El fascismo es capaz de hacerle daño hasta a su propia gente. Y esa batalla del 30 de abril, donde un grupo de traidores, un grupo de traidores pertenecientes a algunos, a organismos de seguridad, a fuerzas policiales, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una madrugada, pensaron que era fácil derrocar a la Revolución Bolivariana. Pensaron que era fácil liberar a un delincuente, asesino, cobarde, y venirse a un puente, y desde ese puente decir, estás tumbado, Nicolás. Y ahora nos toca a nosotros. Y llegó la Operación Libertad. Y los borrachos que venían de los bares, de la política, se vinieron para acá a celebrar. Y por aquí pasaron todos y todas, todos y todas, todos y todas, los que hoy dicen y llaman que hay que dejar a un lado la violencia, que hay que ir por la ruta electoral, todos estuvieron aquí. Todos. Son los mismos que durante años estuvieron llamando a la abstención, a la no participación, al bloqueo, al chantaje, a las sanciones, a las persecuciones contra la Revolución Bolivariana. Hoy se quitan la camisa de fascistas y se presentan como unos demócratas. Aquí los vimos, en este sitio los vimos. En esta oportunidad, se tomaron fotos. Y son tan cobardes que mandaron a borrar esas fotos de los registros de Internet. Por ejemplo, busquen ustedes a Capriles el 30 de abril y no aparece aquí en Internet. Esas fotos fueron eliminadas porque ahora quieren presentarse ante el país como gente buena. Pero el fascismo debe, el fascismo, como es que dicen, de los lobos, bota el pelo, pero la maña no. Las malas costumbres no. Es el fascismo que cuando perdieron elecciones llamaron a no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Llamaron a la violencia. Llamaron a salir a aniquilar al pueblo chavista. Once muertes. Y para acá se vinieron. Se vinieron con el bobolongo malandro de Juan Guaidó y el delincuente. Y perdónenme, quiero los llamar así. Pero eso es lo que son. Son fascistas, pero también son delincuentes porque son ladrones. Son pillos de la política. Y vinieron para acá y se pararon aquí en el distribuidor y le mintieron al mundo. Le dijeron al mundo, tenemos tomada la Carlota. Tenemos tomada la Carlota. Ni uno solo de ellos puso un pie en la Carlota. Ni uno solo. Hermano Remigio Ceballos, ministro de Interior, Justicia y Paz, presente, compañero González López, director del SEBIN, el mayor general Rodríguez Cabello, que era para ese momento comandante de la Red y Capital. Miguel Domínguez, todos los que estamos aquí. Estrada, compañeros del partido, cada uno de nosotros. Algunos se despertaron y vieron lo que estaba ocurriendo y inmediatamente surge la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Y qué hizo nuestro pueblo? Pa' la calle, pa' Miraflores, a defender a Nicolás Maduro, a defender a la Revolución Bolivariana. ¿Y qué hicieron los leales? ¿Qué hicieron los leales? Pa' la calle, pa' Miraflores, vamos a combatir al monstruo. Vamos a combatir al monstruo. Vamos a enfrentarlo. Nosotros le vemos la cara al monstruo, y el monstruo los tiene que bajar la cara, porque así es el fascismo, cobarde. Es cobarde. No nos pueden ver, no le aguantan la mirada al pueblo. Al pueblo de la calle no le aguantan la mirada. Hoy andan por ahí desunidos, peleados, en teoría. No están peleados, en verdad. No están peleados. Ese es el comportamiento habitual de ellos. Y esa es la pelea que quieren llevarle a todo el pueblo de Venezuela. Esa es para que el pueblo de Venezuela no tenga paz. Sus divisiones. Pero todos sabemos que ellos tienen un jefe, el imperialismo norteamericano. Y ese día, a las cinco de la mañana, comenzaron desde allá, desde el norte. Apoyamos al pueblo de Venezuela, y apoyamos el renacimiento de la democracia en Venezuela. De los voceros del Departamento de Estado, del delincuente que dirige la OEA, los voceros internacionales del golpismo de la extrema derecha, tomaron la base militar a la Carlota. Mentira, de este distribuidor no pasaron. De aquí, no pudieron pasar. Y si se hubiesen atrevido a acercarse a Miraflores, allá los estaba esperando el pueblo para darles una lección, una nueva lección. Mientras tanto, el cobarde mayor de esa noche o de esa madrugada, antes que comenzaran los hechos, ya estaba fuera de Venezuela. antes que se cayera el primer plátano aquí en esta en este puente, ya el cobarde estaba fuera de Venezuela. Y un día después los estaban enseñando a leer y escribir en Colombia. Los estaban enseñando a leer y escribir y a a dar discursos en Colombia. el canal golpista CNN desde la embajada de Estados Unidos en Colombia, de ahí lo estaban enseñando. Lea como un hombre casi que le dicen. Lea como un soldado. Si hubiese sido un soldado se queda aquí. Abandonó a sus hombres. Los engañó. Les dijo que iban a una operación y los trajo para acá. Una operación conjunta y los trajo para acá. Los engañó. Hoy día nosotros podemos decir ante Venezuela y el mundo que esa demostración de ese día Unión Cívico Militar se le sumó la policial. y hoy día nuestros cuerpos de seguridad Ejército Armada nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuestros cuerpos de seguridad todos los cuerpos de seguridad SEBIN DIGESIN Policía Nacional Bolivariana 6 CPC junto a nuestra Fuerza Armada son un escudo inexpugnable y nuestro pueblo junto a ellos en defensa de la revolución. Ahora ¿por qué ese día sentimos la necesidad imperiosa de salir a la calle a enfrentarlos? Primero porque no le tenemos miedo nosotros no le tenemos miedo al fascismo al fascismo lo enfrentamos lo combatimos y lo vencemos no le tenemos miedo al fascismo lo conocemos sabemos sabemos quiénes son sabemos quién los financia ¿no vieron por ahí una estaba corriendo en las redes ayer una entrevista no sé qué estaba haciendo el señor Toy Story jefe de la oposición esa mercenaria aquí en Venezuela sí llamando a votar y al final a lo mejor ganamos ni por las buenas ni por las malas volverán a Venezuela ni por las buenas ni por las malas volverán a gobernar este país y miren que hemos pasado este pueblo ha pasado trabajo miren que este pueblo ha recibido golpes miren que este pueblo ha aguantado miren que este pueblo ha batallado traiciones 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 ha recibido este pueblo gente que se ha valido de la confianza depositada por este pueblo y ha terminado traicionando a este pueblo y este pueblo se mantiene de pie ellos lo saben el imperialismo lo sabe el fascismo lo sabe por eso un vocero desgastado como este Toy Story queda en ridículo como lo que es un ridículo tratando de dirigir a la oposición venezolana desde Colombia vente para acá Toy Story dirígela desde aquí anda ponte al frente tú aquí en Venezuela porque de eso si sabe el imperialismo de conspirar de derrocar gobiernos democráticos verdaderamente democráticos de robarse los dineros y los recursos de los países luego que derrocan gobiernos democráticos para imponer sus títeres para imponer a sus marionetas y yo decía ¿por qué salimos a enfrentarlos? porque tenemos un compromiso con la historia porque tenemos un compromiso con esta patria que es herencia herencia de nuestros libertadores herencia del padre Bolívar nosotros amamos la libertad y la libertad no se negocia con nada ni por nada la libertad es un valor que tiene este pueblo en la sangre y esa libertad se defiende con rebeldía se defiende con honor se defiende con amor y podemos ver hoy día como este pueblo después de cuatro años nosotros si venimos para acá porque nosotros venimos a celebrar una gran victoria del 30 de abril de hace cuatro años a esta hora ya teníamos nosotros identificados ¿verdad? ¿quiénes eran? a esta hora estaba el mayor general aquí en él sí estaba en la Carlota llamamos a los guardias que tenían las ¿cómo se llaman las tanquetas? los BN4 ¿qué se llaman? BN4 ¿eh? ¿por qué haces tú ahí? no, a mí me trajeron para acá engañado bueno, vete y vete de una vez prendían su BN4 y se fueron a su comando se devolvieron porque fueron engañados vilmente por los cobardes por los cobardes por los traidores gente que fue manipulada y le dijeron no, hay una operación y vamos para allá y aquí le dijeron porque es un ¿cómo se llama? un tricolor azul porque ellos no tienen patria ellos no tienen bandera la bandera la tenemos nosotros y la llevamos en el alma la llevamos en el corazón ponte ese brazalete azul le dijeron ¿y para qué? no, porque es el para reconocerte así es el fascismo ahora, imaginémoslo que ellos hubiesen tenido éxito miren yo voy a volver a decir lo que a veces digo y suena repetitivo esto no es por nosotros porque yo estoy en todas las listas de ellos pero los que están aquí en este puente hoy probablemente ninguno estaría ni siquiera con vida ni siquiera con vida porque ellos irían al exterminio de este pueblo así es el fascismo y hablaba de ese compromiso que tenemos con la historia porque es el compromiso que tenemos con la juventud y con los niños de esta patria nosotros estamos obligados a entregarle a la juventud del día de hoy a los niños del día de hoy una patria libre una patria soberana una patria que tenga quien la defienda que le duela una patria que sienta cuando es amada una patria que sienta y unos patriotas que sientan cuando su patria es ofendida cuando su patria la quieren mancillar para levantar la bandera del padre Bolívar para levantar la bandera de Hugo Chávez y decirle a mi patria la defendemos los que los amamos las que aman a esta patria hay que recordar la fecha a esta hora ya son seis cuartos el golpismo andaba como loco y comenzaba la incertidumbre donde están los que me apoyan los borrachos que estaban en las Mercedes en los restaurantes esos eran los que lo apoyaban los dirigentes de la derecha que estaban celebrando una noche en las Mercedes y dijeron algo está pasando vámonos para allá que a lo mejor nos dan un cargo miren el fascismo no le da cargo a nadie y esos que estaban ahí muchos de esos que vinieron para acá a buscar espacio iban a ser víctimas de los fascistas ellos lo saben ellos lo saben y aún así se prestan para esas cosas 4 de febrero del año 92 27 de noviembre del año 92 11 12 13 de abril del año 2002 manifestaciones de defensa de la patria y 30 de abril se inscribe entre esas fechas patria el 30 de abril de abril los patriotas le dijimos al fascismo no volverán no pasarán sintámonos de verdad orgullosos de lo que hemos venido haciendo sintamos la fuerza y el espíritu de nuestros padres libertadores muchachos muchachos más jóvenes que vinieron también para acá y han venido y se fueron a Miraflores ese día los vimos llegar por montones en un instante estaba rodeada de Miraflores en un instante apenas llamamos y la gente se movilizó para donde vas para Miraflores y yo debo decir porque quiero hacerle el reconocimiento a una persona yo llegué al palacio muy temprano porque si había que defender la revolución la defendemos allá en el poder también y el pueblo lo entendió rapidito ¿saben quién fue de los primeritos que llegó? ¿saben quién? no, no adentro Aristóbulo Aristóbulo y Turi nuestro Aristóbulo Darío estaba en la calle ahí junto al pueblo pero Aristóbulo inmediatamente llegó allá ese siempre y así como Aristóbulo ¿cuántos? ¿cuántos? yo creo que el 30 de abril es la madrugada de las lealtades de los leales de las leales pero también es de los traidores y las traidoras para señalarlo para identificarlo y que la historia lo escriba y diga ¿dónde están los traidores hoy día? ¿dónde están? allá andan el imperialismo los protege y ahora no puede preguntar ¿dónde están los leales y dónde están las leales de ese día? aquí estamos en nuestra patria de aquí no nos hemos ido ni nos vamos a ir porque la patria la vamos a defender desde aquí desde aquí yo quiero en verdad hacerle un reconocimiento a nuestra fuerza armada nacional bolivariana quiero hacerle un reconocimiento a las fuerzas policiales a los organismos de seguridad y de inteligencia por el trabajo que han venido haciendo en estos días acompañando la orden que ha dado el presidente la lucha absoluta y total contra la corrupción porque eso es otra forma de traición a nuestro pueblo los corruptos son en esencia traidores a la patria no creen en su patria acumulan acumulan no con trabajo sino por robo y robo en perjuicio de quien del pueblo entonces en verdad un reconocimiento porque ese día los leales y las leales dijeron presente y echaron de aquí a los traidores y a las traidoras que hoy se esconden que hoy se esconden y creen que van a engañar a nuestro pueblo y lo podemos advertir y señalar con precisión cuatro años después aquí estamos nosotros y aquí seguiremos defendiendo la patria que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que vivan los leales y las leales que viva nosotros 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 hasta la victoria siempre camarada ¡Viva la patria! 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 Amarillo es el sol que nace al albar Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra con mi gente A ver cerca la batalla ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Mi bandera son mis hijos son el sol de mi esperanza Mi bandera es campesino siembrando por el mañana Mi bandera es su obvio es mujer venezolana que trabaja con esfuerzo es la luz de la almorada Mi bandera es reventía febrero de mis batallas Mi bandera es joven su crema esa mora con su lanza Mi bandera es simón Rodríguez hacia la montaña Con Bolívar que curó tener patria liberada Amarillo es el sol que nace a la alba Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra con mi gente A ver cerca la batalla Anacarina y Roque Obuduco, Paparoto, Mantoro y Totomanto Venimos de lejos Enlarga nuestra historia Al pueblo combativo no le borran la memoria El corazón de la patria Hoy más fuerte nos late Pongamos manos inmenso y salgamos al combate No faltamos contraidores No faltamos con la callos Somos el pueblo que grita a los impedidos No me callo El corazón de su guerra Nos parecimos Bolívar Proción de nuestros hijos Que jugamos la vida Somos esta historia que hizo visible y brillante Nadie se detiene Vamos, pueblo que adelante Azulito es el sol que nace al alba Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra con mi gente A ver cerca la batalla Subo a la batalla A ver cerca la batalla A ver cerca la batalla A ver cerca la batalla Quien reconoció a los cuerpos de seguridad y a la fuerza armada nacional bolivariana Destacó que son un escudo para la defensa y la preservación de la paz de la nación Todo ello junto al pueblo Quien de forma valiente se movilizó al palacio de Miraflores el 30 de abril del año 2019 para acompañar y resguardar al presidente Nicolás Maduro Destacó además que son los mismos los que hoy dicen que van a dejar a un lado la violencia y ahora se quieren ir por la ruta electoral Son los mismos que durante años llamaron a la abstención al chantaje y quienes desataron una violencia por no reconocer la elección del presidente Nicolás Maduro Explicaba que no volverán a gobernar este país a ese pueblo que ha resistido sanciones y bloqueos pero que alcanzó un nivel de conciencia muy grande es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión Adelante Bien, es la actividad que se realiza desde el distribuidor de Altamira a estos cuatro años del fallido golpe de estado del año 2019 donde los protagonistas fueron los mismos del año 2002 la ultraderecha es